Lectura del libro del Deuteronomio Dios habló al pueblo diciendo Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, lo que hoy te ordeno, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio. Que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera Palabra su vida por mi causa la salvará, ¿de qué le sirve a uno ganar El mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor Paz y bien Escoge la vida para no morir Jesús tiene autoridad para predicar, porque siempre dice la verdad No acomoda las cosas a su favor como algunos políticos lo hacen Por ello comienza a decir que iba a sufrir mucho y ser condenado a muerte Para luego llegar a la gloria de la resurrección Y así nos presenta el camino de pasar por la cruz No hay gloria sin cruz Y aún más, no hay otra opción La cruz es parte de la vida del cristiano No se puede buscar una vida sin pasar por el sufrimiento Tampoco hay que buscarla Pero hay que aceptarla Y darle un sentido unido a Cristo Por eso dice, quien quiera conservar su vida la perderá Esto es, cuando uno quiere ahorrar el sacrificio No darse a los demás Buscar beneficios solo a su favor Y aquí la vida no tiene sentido Mucha gente piensa que la vida consiste en acumular Entender, en disfrutar al máximo para sí Y ser cada vez más el centro de atracción Y esto es todo lo contrario a lo que nos propone Jesús Y va a decir ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo? Si se pierde a sí mismo o se destruye Por eso debemos preguntarnos ¿Con lo que estoy haciendo en la vida? ¿La estoy perdiendo o la estoy ganando? Bueno, hemos comenzado el tiempo de cuaresma Es un tiempo para decidir cómo quiero vivir Para mí o para Dios Conservarla o darla San Agustín va a decir una frase muy importante Y que va muy bien a esta situación ¿El amor a Dios hasta el desprecio de sí? ¿O escoges el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios? El Salmo nos va a sugerir con esta frase Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Sino que su gozo es el Señor Y la primera lectura nos invita a escoger Entre la vida y la muerte Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien La muerte y el mal Hermanos, hay que escoger Oremos Virgen María, ayúdame a escoger siempre entre lo bueno y lo mejor Es decir, escoger siempre al Señor Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada Mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos En unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo que guió a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día Para ser testigo de tu amor Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy Para que se haga en mí tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día Y a vivir la cuaresma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.